¡Pulizan a su ti de nacer y amistad a laos! ¡Onda donde está! ¡Sel por más de Dios! ¡Para todas las mujeres! ¡Ale, Sanjeri, tu mico, te quitéana, amistad a vos! ¡Ah! ¡Queríamos para el Sanjeri, tu mero, para tu asunto! ¡Gracias, a su ti de nacer! ¡Palav toucha las el nacer! ¡Caquí dos! ¡ LTD Y Köexo Ian Donnelly, ¡Ale, Sanjeri! ¡Felaf! ¡Gracias, a su ti de nacer! ¡Hat risk! ¡Hat restoran, amistad a todos los vannos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!